Hola, mi nombre es Jimmy Asama y soy Trainer Certificado en Programación Neurolingüística por Richard Vandler. Llevo 20 años de experiencia en el tema y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de Manejo de Emociones y Programación Neurolingüística. Así que te hago una pregunta, ¿tú manejas tus emociones o tus emociones te manejan a ti? Este curso te va a permitir identificar tus emociones, poder transformarlas y escoger una mejor respuesta para que logres lo que deseas. Te invito a este curso, va a ser una bonita experiencia de aprendizaje, de cambio. Así es que inscríbete ya, te espero. ¡Gracias! ¡Gracias!